¿Qué es la familia de Querétaro? Yo tengo una familia formada por tres hijas y un pequeño, ya es varón, de 16 años. Uno de mis anhelos de toda la vida fue ser licenciado en Derecho. Afortunadamente conseguí entrar a esa carrera, la logro terminar y fui graduado en la Universidad del Valle de México. Después de ahí quise continuar con una especialidad en Derecho con su señora de Amparo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Lo cual también la concluí e inclusive ya obtuve el grado de la especialidad ya con la cédula. Y quise continuar también en España, también la especialidad en Derecho con su señora de Amparo por la Universidad de Salamanca. Y también ya terminada con el grado y la cédula de esa misma especialidad. Esas son de las, creo yo, de las más importantes, anexando aún así una carrera sobre cuáles son las políticas públicas, derrimentando el gobierno de una consultoría nacional e internacional reconocida, en donde también terminé satisfactoriamente. Hay dos, bueno, entre muchos hay dos que a mí me llenan muchísimo. Uno es del Derecho Romano, el éxtasis del Derecho Romano de García Máinez. Habla sobre cómo se conforma el Derecho, cómo la forma y vida de la sociedad obliga a los líderes de aquel entonces de implementar ciertas reglas para la convivencia sana y pacífica. Y de ahí nace el Derecho. Inclusive nuestra ascendencia del Derecho mexicano es de ahí. Ese libro me fascina de cómo se generan las trece familias, son los paterfamilias que mantienen siendo el Senado y cómo el Parlamento, que actualmente sería la Cámara de Diputados, son los famosos tribunos, que era la plebe en su conjunto que le daba una oportunidad de opinar en la forma de gobierno. Es en lo particular. Hay muchísimos en la política. Yo me identifico muchísimo con Manuel J. Cloutier. El famoso Maquillo fue el que implementó una reingeniería de la forma de ser política de acción nacional. A partir de ahí fue el crecimiento elevado a gran escala en un corto tiempo. Él es una figura que a mí me ha impresionado muchísimo y fue el que me impulsó a pertener a la acción nacional sin que él me lo dijera porque no tuve la oportunidad de platicar con él, pero seguí su historia, seguí su tradición de cómo ayudaba en su estado natal, Sinaloa, a las mismas familias que trabajaban con él y por lo tanto alguien que me marcó muchísimo. Sin olvidar, claro, está lo que es Carlos Castillo Peraza por su sabiduría de cómo enriquecía la misma mística de acción nacional. Es una persona que los dos en paz descansen, pero que admiro muchísimo y me han pegado para continuar con esos pasos. Carolina Herrera me gusta muchísimo y algo también, a lo mejor no soy tan joven, pero me gustan mucho las lociones, los perfumes de la marca Zara. Me encantan y me identifico muchísimo con ellos. Fíjate que mi complexión física es muy difícil, no tengo afinidad por alguna en especial, pero sí trato de buscar que me quede de manera adecuada, porque si no hay muchas marcas que son muy grandes las medidas y entonces tengo que buscar. No tengo una afinidad así concreta en algo, pero sí trato de buscar que me quede a la primera. El común de todos los mexicanos, fútbol, juego fútbol todavía, soy goleador. No de los buenos, pero sí, anoto muchos goles. Desde mi infancia fue el fútbol y hasta la fecha sigo yendo a los partidos de fútbol y lo practico. El estadio Corregidora. El estadio Corregidora son partidos que cada 15 días no dejo de apoyar a los gallos blancos, pero me encanta también disfrutar el centro histórico de Querétaro. Conviví mucho con mis padres, que nos llevaban al centro de todas las tradiciones, a explorar la zona del centro en cuanto a disfrutar la belleza de su historia, de su tradición en cuanto a los edificios. Yo creo que eso me hace sentir como muy queretano. Me identifico mucho con Querétaro. Inmediatamente salgo de la ciudad y me siento como que ya tengo que regresar a la ciudad. Por redes sociales. Es el sistema del futuro. El que no sepa redes sociales, no los consulte, prácticamente me atrevo a decir que quedaría en comunicado. Es lo de hoy y para el futuro.